¿Qué es la economía colombiana? E inclusive la capacidad de compra a los hogares colombianos. Y tercero, el tema de las importaciones. La medida en que ese dólar está más caro y otros países están cerrados, están dejando de importar una cantidad de productos por lo que está ocurriendo, nos va a afectar la producción de muchas líneas en Colombia que necesitan insumos que vienen de afuera. El acero, los textiles, el maíz y una cantidad de cosas que son fundamentales para la producción nacional. Entonces, si uno logra coger estos tres choques al mismo tiempo, sin contar el tema de la enfermedad, que sin duda es un cuarto choque y puede ser mucho más complicado que estos tres, se ve claramente que hay unas industrias que están en un riesgo muy alto. Obviamente la industria turística es la primera que recibe el golpe, lo vimos como los aviones cayeron al suelo. Segundo, los restaurantes, los cinemas y todo el mundo de entretenimiento, porque la gente ya no quiere entretenerse, no puede entretenerse por fuera de casa, sino tiene que hacerlo dentro de casa. Tercero, viene con mucha fuerza un freno en la industria de transporte. La gente, entre menos use los carros, entre menos use taxis, entre menos use buses, entre menos use Transmilenio, transporte sistemado masivo, va a haber una reducción importante ahí y también de combustible. Y así lentamente por diferentes industrias, donde básicamente vamos a llegar a las industrias más básicas, como las que se mantienen con crecimientos relativamente normales. La industria de alimentos, la industria de aseo del hogar, la industria de aseo personal, los supermercados, las tiendas de barrio y obviamente viene el fenómeno del crecimiento de los domicilios, que termina siendo una de las herramientas fundamentales con los hogares. Pero hay que partir esta fase en tres momentos. Lo previo a la cuarentena, durante la cuarentena y lo que ésta dure, y finalmente la post-cuarentena o el post-coronavirus, o como se quiera llamar estas tres fases. En la primera fase todos nos preparamos, hicimos unos ejercicios financieros, la gente hizo mercado antes de entrar a la cuarentena o al simulacro y se preparó de una manera. Durante el simulacro cambiamos nuestros comportamientos y nuestra estrategia y en la medida que este simulacro y la cuarentena se alargan, el ingreso de muchos hogares queda en problemas y empieza a darse un golpe en el empleo, que es donde vamos a ver cómo la tasa de desempleo comienza a crecer y la tasa de inflación comienza a crecer. Y comienza a crecer porque hay una mayor demanda por los productos y el fenómeno de la devaluación le va a pegar al tema inflacionario. No, como nos pensó en el 2016, que llegamos a una inflación muy alta, cercana al 9%, pues sí puede que lleguemos al 5% en algún momento dado en Colombia. Entonces, estos tres choques que vienen al tiempo, más estas tres fases que se están dando, van a definir el futuro de la economía colombiana, que podría, como dicen algunos, crecer un 2% este año, o, como dicen algunos, inclusive llegar a tener una recesión cercana al 2%.